¡It's time to do, 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 do! Bienvenidos a otro videito más de duelo. En esta ocasión tenemos el Kastira post banlist. ¿Qué? Duelist Nexus. No le salió nada. Contra el Ciberdragón. Que viene potente con sus dualities. Tiran dados y ganó quién. Y comite a estos teros. Ganó Kastira. Inicia Kastira. Jalan sus cinco cartas, no hizo ningún tipo de expresión, bajan sus fases, pese a Fenrir, pese a Fenrir, efecto para buscar. Busca el unicornio, que está limitado a dos. Casterapair, normal, efecto. Casterateosis. Selecciona Fenrir. Trae de diferente elemento, ¿verdad? Sí, la tributo. Trae al Visas que se separó. Un compa del Visas. Se divorció. Trabajaba en la buana también. Efecto de Ryza, baneas tres de tu tope y una carta face down, ¿verdad? Sí. Ahí removiéndole una buena cantidad de dinero. Efecto uno, dos. Primero es el dos, ¿no? O sea, le quita para subir y bajar. Y efecto uno. Una zona. Lo bloquea en la primera zona, el castroso. Ya está pensando, ¿por qué? En defensa, porque ya es el único que hay a cuidarlo. Y paz. Y cede turno, está decente el... Rampo. Stand-by. Perfecto. Marca en fases, el ciber dragón y efecto del sangrira. ¿Made? No, pero no, mate. Sí. Perfecto. Es efecto al caer. Tres de tu tope. Ahora sigo cargado. Sí. Baneadas por... Se banean. Ah. Es que la hace por milio. Ok. Efecto de Ryza. Sí. ¿Cuántos trae? Uno A. Dos. Vaya, vaya. ¿Made? Sí. Ya. Voy a seguir. Battle. Final de la Battle. Evenly March. Uff. Se va a quedar con el único que tenemos. Los materiales no se han removido. Pero está el otro más o menos. Ah. Sí. Está el... No, pero los materiales no. Sí. Todo encima. Creí que se habían llevado todo. Perfecto. Se han tachado otra. Ya no tienes bloqueadas. No. 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 ¿Cuándo tiene la defensa el Ryza? 3 mil euros. activo Terrier disco ¿cuántos días se manda? 2 pensando en el cash tira, ¿qué hacer? perfecto efecto 1, efecto 2 te recupera y ¿qué? selecciona aquí ya es esta cash tira, quito material lo puedo invocar si quiera y efecto de raizas para equipar esa otra vas y se de turno trao ¿están bien? marco fácil es el cash tira se ve muy complicado para el ciberdragón efecto de Henry busca monstruo y ese ciberdragón de 100 se ve ahí muy 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 vulnerable tienes otro brazo para escribirlo efecto de scar cloud cash tira banea 1 sin boca va efecto de castellosis bueno, efecto 1, efecto 2 castellosis recupera una carta cash tira a la mano y a raizas se equipa cash tira a la pier efecto expresión cash tira a la movida inicialmente efecto unicornio ¿cuánto tiene ocho mil no? si, tienes mucho mil pero mi manito tiene si, lo vas a remontar paso batalla o sea, también está con efecto para bonearlo replico 1, 2, 4 es juego hasta el de defensa pega por si no sabían juego para el cash tira a bane en mil reú a pesar de la evening match tuvo con que voltearle la situación y aquí el ciberdragón pues no pudo contra el campo establecido vamos al game 2 a zaydequear y ahorita nos vemos muy bien amigos estamos aquí para el game 2 ya se zaydequearon inicia el ciberdragón ¿se va a romar bien? si, va a romar bien, si pensando tiene que decir dice que si ya tiene juego si lo dejan un poco mal efecto efecto de core permanente y activo shift alright bueno ¿voy a contestarlo? no 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 resuelve ¿cuántos tienes en mano? tres con la dos remolio pan a dos busco efecto para buscar silencio Sí, pero no tanto. Pone una boca abajo y dice va. ¿Clao? Sí, man. ¿Stambi? Sí. ¿Makafaz es el Kashira? No. ¿Main? Sí, man. ¿Aumil? 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 ¿Dices ese contador lectorón que es Ramón? ¿Vas? Voy. Baja dos y le dice vas. ¿Aumil? ¿Stambi? ¿Main? ¿Es para el tuyo? Se acaba el efecto del ciclo, digo, de la shifter. ¿Planta? Sí, la planta para adherir. Hashing people. Tira hash y se queda sin mano. Perfecto. Regulus al campo. Nuevo trabajo. ¿Pasa batalla? ¿2-8? ¿2-8? ¿2-8? ¿Vas? Y se ve el turno. ¿No? ¿Está bien? 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 No, pelea de inválidos. Ahí vamos a meter el meme de Soul Park. ¿Cuántos le queda? 4-2. Normal. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? No, quitámonos. ¿Busca que? 0-0. Paso a batalla. Tiene 0 28 Tiene que tener un luz de cuántas estrellas De 10 ¿Qué hace este qué? No puede ser destruido por efectos de cartas Si hay una fusión en el centro En permanence Arrégulos Y un poco no Deja ver si tarjetea también A eso te preguntaba ¿Tiene que estar tarjeteando? ¿No puede estar tarjeteando? Cuando hay fusiones en el cementerio ¿Me toca contratirlo o no? Ahorita sí Si no, un juego ¿Pero todo no? 28 Sí, de 1004B Ok Vamos para el CiberDragon Se empata esto a uno Es que pegó este, ¿no? 28,000 cuadros Sí Fue en la misma No, man Así me había salido, güey Vámonos al sidex Y vámonos al desenlace Muy bien, amigos Vámonos al desenlace Me imagino que va a comenzar el Cásteira Que perdió de manera horrible Y vimos un bono ¿Y básicamente? Vámonos al system Hejeje Vámonos al system Normal ¿Main? Casi la quiero ¿Normal? No puede haber normal boca así Lo que quiero pensar Normal va boca arriba en ataque Si, ¿no? ¿Casteriosis? 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 Ya no lo resolvió dije ¿Cuánto le vas a meter? No puede ser Fren Reload Tiene que ser de elementos diferentes Ah, de verdad Fren Reload Evitando chambas No me había dado cuenta ¿No te habías dado cuenta? Más o menos Un chingo de cuenta, no Poquita cuenta se dio él Poquita cuenta ¿Qué haces? Efecto para... Banearme tres ¿Tres tuyos? Lo que mueve en tres del tope Lo que mueve en tres del tope ¿Me ha baneado la misma carta en el otro juego? Sí, puedes creerlo Por eso me reí Remueve al Fren Reload ¿Efecto de Cachira? ¿Efecto de Cachira? ¿Efecto de Cachira? ¿Efecto de Cachira? Generalmente, removías trampa Puedes remover lo que sea Carta Cachira Ok, con eso ¿Me agaraste? Calma Trae porra él Jajaja Si de verdad no trae... Porra ¿Quién no va a venir a acabar? Nadie Juanito comunica Paz Y... Si hay de turno solamente con el... El Trombo Starazer Main ¿Puede que tiene la poderosa? Harpiz La poderosísima Harpiz Buenísima Jajaja Adiós sus Infermanent, su Ciclón No, pues paga mil y remuevesela Y te la tachas Perfecto Jajaja Es que no te conviene hacerlo Es que no te conviene hacerlo ¿Nomás tienes una en mano? Si Voy a aguantar un turno Vas No hace nada y se desunos ¿Qué está pasando? Si bueno Estambi Se de Main Se de Impediendo alimentar un efecto de atacar dos veces Jajaja Si pega y no hay nada en el campo gana ¿Efecto? Voy a arriesgarme ¿Efecto? ¿Y qué haces? ¿Regresas al mismo? Si, me voy a tarjetar a él Ok Creo que necesitan monedas del cementerio Pero se van a ir removidos No, porque se va al mismo tiempo No, cuando quito las materiales se van a ir removidos Los primeros tres Se han estado pensando en la abierta Está muy rara la jugada Yo creo que las patadas de ahogado del Castilla Ah, ¿La Raza? No No mames, eso sí que fue una jugada extraña ¿Especial? Perfecto Muy raro que juega el Castilla Me quiero que quiera Me quiero que quiera Ya sabes Está muy buena No 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 El efecto de... ¿Hanry? El ejemplo para buscar Le estorbaba su... Se irá pidiendo calma, que no se asusten sus fans que vinieron Sergio Una porra de una persona Pues es lo máximo que hemos tenido Hay queriendo que se multipliquen las cartas del cementerio ¿Efecto de... Cache de Atirlemen? Con nueve Especial y con... Bueno, efecto uno, efecto dos Pero no... Apenas yo Me quiere hacer perder muchos puntos ¿Tres tuyas o tres de él? Mmm... Pensando ¿Te le conviene más? Todo bien Jejeje ¡Gravies! La big man Tropo Especial Tropo Virt No ha hecho Norma ¿Norma? ¿Sincro? Acaba... Acaba... Pasó la batalla Digo, ni vivo Pone la... Permanece Jejeje 10 juegos Tres, cuatro, cinco, seis, siete... Siete novecientos ¿Qué? Siete novecientos son Deidos... Siete novecientos, mamón Siete... No manches Siete novecientos Ah, siete novecientos Te niegas el Nibiru y te tragas... A final de la battle A la final Por mamón Jajajaja Anda de arruinero Solo queda algo que puedas activar en battle ¿Eh? Solo queda algo que puedas activar en battle ¿Estás en battle? ¿Qué es lo que estaba pensando? Son siete novecientos Ay, me quedaron cien Que evitando una muerte prematura Le quedan cien Main dos Fecto de Raiza Fecto Fecto Tras de tu tope Te bajas cien ¿Vamos Gers? No, se van removidas boca abajo Ah, genial Son removidas boca abajo Ah, son removidas Genial Genial No, pues es sincero No creo Mero ¿Vamos a nivel siete? Sí Lo único que aprendimos de este turno es que el Kashiira no sabe sumar Se le fue un duelo de las manos ¿Se activa algo qué? Pasa Pagas ochocientos, setecientos No puedes activar nada Y yo me sabía lo que quería, güey ¿Entramos? No Pelea de invalidos Estambi Y el daño es a la mitad El daño es a la mitad Pero son cien ¿Cincuenta puntos? Me pega cien ¿Cómo funciona este, güey? Seis ¿Algo? No no puedes activar nada, güey Un callo ¿Algo? ¿Para que te mueras? Nadita, mi pa Nadita Nada le sirve Ahora le estorba su... Sacrépito Al nivel siete ¿Cuánto tienes en Mensa? Dos ocho Dos ocho Está fuerte, güey ¿Cómo le puedo ganar? No, niñera ¿Paso a la batalla? Sí ¿Pego? Solo es un caño Ok, vas Ya, fin de tercera Ay, me quedo loco Inmediatamente después de que No hay tiempo de nada Si, es en la resolución ¿Te activaste? Agargaste, pongamos un ejemplo 700 Si tan solo hubieran quedado 600 puntos Nunca he sido un cobarde Quiere que lo maten Y no puede el castir El castir aquí sufriendo Para matar a un inválido ¿No activas? No, no activas Y se acabó Inmediatamente después de que resuelva Másate solo No, no puedes activar No, vámonos Niego Pagas 500 Luego va al castira No mames, te lo iba a voltear Si gustaba ese men Nada, mi perro Pues para eso va es Su sustancia ¿Ya vas a usar el caño? Muy bien No lo tengo Ganó castira Después de este tormentoso final Para el sidra Espero que les haya gustado amigos Dejen sus likes Comentarios Compartan Suscríbanse Y nos vemos en la próxima ¿Qué podía ser? Nada, güey ¿Nada? Te compraste del Nibiru Mi culo ¿Qué podía ser? 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 ¡Gracias!